Estrenamos sección 2.0 en esta temporada. Cuando el mundo virtual se vuelve humano, pasan cosas como esta. Israel quiere a Irán y al revés también. A principio de marzo de este año, un profesor de diseño gráfico israelí abrió una página en Facebook titulada Israel quiere a Irán y colgó una fotografía suya con su hija bajo el lema Iraníes, nosotros nunca los bombardearemos, los queremos. En una semana el grupo sumó más de 42.000 miembros y el día de hoy ya cuenta con casi 70.000. Muchos, muchísimos, han colgado fotos suyas bajo el mismo texto fraternal. El éxito de la iniciativa ha sido tan sorprendente que fue difundido por los principales medios de comunicación del mundo. Este mensaje definitivamente llegó a la otra orilla y recibió respuesta. Una multitud de iraníes se han unido al grupo y han dejado mensajes de gratitud. Es más, ya existe una página en Facebook llamada Irán ama Israel, que tiene más de 10.000 miembros. El activismo en Internet ha demostrado con la primavera árabe que no necesita a los medios de comunicación tradicionales para difundir sus mensajes, alejados estos del discurso que es considerado como mayoritario. Lo que resta a comprobar aquí es si los centros de poder serán capaces de considerar estos medios de expresión donde cada vez más gente en todo el mundo se activa a través de la tecnología. ¿Quién hubiese creído que desde lo impersonal de este mundo 2.0 de hoy pueden surgir iniciativas de paz tan palpables como esta? ¡Gracias por vosotros! ¡Gracias por vosotros! Luego, yo posté un poste en Facebook. El mensaje fue simple. ¡Gracias por vosotros! 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 ¡Gracias por los algunos y en los pueblos de Israel! Así que en 24 horas, las personas comenzaron a compartir los posts de Facebook. En 48 horas, las personas de Iranas de Facebook comenzaron a responder a los posts y compartieron su amor de nosotros. ¡Gracias de mensajes llegando a los israelíes, ¡Gracias por vosotros! En el próximo bloque, recomendaciones del cine y la televisión Y aparte una agenda con novedades ¿Ya te cruzaste al comando del buen hábito en algún punto de la ciudad? Quédate ahí, yo vuelvo enseguida ¿Le resulta imposible salir de su hogar sin convertirse en el blanco de insidiosas miradas? ¿Está cansado de ser el hazmerreír a donde quiera que vaya? ¿Ha dilapidado la fortuna familiar en inservibles productos y falsas promesas? ¿Pero aún así no está conforme con los resultados? ¿Se cansó de probar esas descabelladas recetas que solo le provocaron dolores de cabeza? ¡No sufra más! Le presentamos el nuevo Testa Fronda El revolucionario casco masajeador que cambiará su vida para siempre ¡No disimule más esa vergonzosa calvicie! Con el nuevo Testa Fronda, su cabello crecerá como por arte de magia ¿Qué está esperando? ¡Compruébele usted mismo! ¡Miles de usuarios ya disfrutan de los resultados! Una noche yendo en mi camión de Illinois a Massachusetts Otro camión que venía de frente iluminó mi calvicie Esto provocó un fuerte destello que ensegueció al conductor Haciendo que el vehículo se despeñara al desfiladero y explotara quemando vivo a su chofer ¡Oh my god! ¡Fue terrible! Pero desde que uso el Testa Fronda ya no hay más muertes en mi conciencia Y eso no es todo Con el nuevo Testa Fronda, usted podrá elegir el tipo y color de cabello que desee ¿No es increíble? Su exclusivo dispositivo lumínico es un verdadero alarde de tecnología Además, usted podrá cambiar de look tantas veces como quiera Solo debe seleccionar la opción rasurado y a continuación elegir el estilo que más le guste ¿Está programando sus próximas vacaciones en Jamaica? ¿Amaneció deprimido? ¿Le confirmaron su diagnóstico de personalidad bipolar? Pero aún hay más Si llama ahora mismo, podrá llevarse el exclusivo kit de embellecimiento capilar ¡No espere más! ¡Recupere hoy mismo su dignidad! Y recuerde, usted está comprando por el revolucionario sistema ¡Dantre! Posta que anda o te da un vale Del Norte Todos los colores que existen y los que te imaginarás también Pinturerías Martel El Norte en colores